de la situación. Discúlpeme si se ha entendido que era con ustedes. Por supuesto no es con ustedes, ni muchísimo menos. Es que efectivamente se ensucia el nombre de COIN, sale COIN a nivel nacional en algo en el que ojalá no tuviéramos que hacer ahí porque además es una tremenda estupidez. Y por eso me enfado, pero por supuesto no me enfado con ustedes, tienen la obligación de preguntar y demás. Pero bueno. Señor González. Sí, gracias, alcalde. Bueno, yo no quiero ahondar en el tema que ya está bastante bien explicado. Solo es una duda mínima, que es que si el ayuntamiento ha dado una respuesta oficial a algo, como dice el medio este, o nada. No ha habido respuesta oficial en la pregunta. A ver, a nosotros nos han estado llamando todos los medios de comunicación y como es obvio pues le estamos contestando lo único que se puede contestar que es que el protocolo de vacunación no depende del ayuntamiento de COIN, que ni el alcalde ni nadie de aquí elige a quién se vacuna y quién no. Y que nosotros estamos a expensas de lo que nos vayan pidiendo desde el centro de salud. Esas son las explicaciones que hemos dado. ¿Y respecto de la denuncia, se ha dicho algo o nada? Es que la denuncia, yo no tengo ni constancia de que se ha puesto una denuncia a la Fiscalía. Es decir, yo no tengo ni copia de la Fiscalía ni nada de nada. De lo único que tenemos constancia es que nos llaman los medios de comunicación, nos dicen que han puesto una... Pero no tenemos absolutamente nada, ni sabemos exactamente qué dice, ni nada de nada. Lo único que sabemos son cuatro recortes de periódicos que se supone que vienen diciendo lo que viene la... Pero es que no sabemos nada, es que no tengo... Ni la hemos visto siquiera, ni tenemos constancia a nivel judicial, vamos, ni nos la han remitido, ni nada. Ok, pues de ese tema cerrado. Tengo varios ruegos. El primer ruego es que se estudie, porque desde lo que es la rotonda de la Guardia Civil a Miravalle, pues no hay ningún paso para peatones. Entonces, que se estudie si se va a poner un paso de peatones, por ejemplo, en la entrada de abajo de la urbanización Miravalle, por ejemplo. Porque es que no hemos estado mirando y de verdad que no está pintado al menos. ¿Vale? No los han confirmado ahora mismo. Así que se estudia ahí y si se puede o es conveniente en el mirador. ¿Vale? Ya está. Después, respecto del camino de los llanos, ya se ha hecho el muro de contención. Si tiene fecha, si el concejal de Ramos tiene fecha de cuándo se va a faltar o si hay otra actuación más que hay que hacer. A ver, a ver. Yo creo que le puedo contestar al señor González, ¿no? Aproximadamente. Sí, le puedo yo contestar. Gracias, alcalde. A ver, si todas las previsiones que estamos, y como bien ha comentado el portavoz de Pocoy, el muro está finalizado, lo que es la capa de esta horra, de compasar contra ese muro, también está finalizada. Estamos a la espera de que pasen ahora las fechas que vienen, de Semana Santa, y si todo va bien, a partir del día 5 de abril, pues estaremos con el alquitranado del camino. Llegaremos hasta la torna del negro, que está también dentro de lo que es la obra, y todo lo que es el vial principal. Informaremos debidamente a todos los vecinos para que estén atentos, a ver si lo podemos hacer entre dos o tres días, y daremos alternativas de paso a un lado y a otro. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Con mi parte se termina. Gracias. Muchísimas gracias a todos y nada más. Se cierra la sesión. Gracias.